Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a hacer un ratito de poesía con Francisco José Audije Pacheco. Él es español y, bueno, comparte también nacionalidad con América Latina. ¿De qué parte, Francisco, que te trajeron tus papás desde pequeño o naciste...? Sí, bueno, viví en Ecuador, en la República del Ecuador, cuatro años. Desde 1976 hasta 1980. O sea que cuatro añitos allí, en Ecuador. Sí, desde entonces muy pendiente de todo lo que pasa en América Latina. Bueno, de manera espontánea siempre está pendiente de las noticias internacionales, no solamente de lo que ocurre en la nación española. Así que, pues, aquí lo queremos muchísimo. Tiene varios amigos mexicanos y de otras partes de América Latina. Francisco José Audije es escritor, es poeta, es una persona muy linda, muy linda. Yo lo conocí en la orden de Agustinos Recoletos como laico Agustino Recoleto, en plena formación, ¿no? Los dos en formación como laicos Agustinos Recoletos, conociendo la espiritualidad agustiniana, pues para aportar lo mejor que tiene el cristianismo, ¿no? A su gran padre Agustín, que es querido por creyentes y no creyentes, por cierto, hay que decirlo. Agustín de Hipona es un gran filósofo y es reconocido por todos los filósofos. No hay filósofo que no tome algo de Agustín. Bueno, pues, en ese ambiente nos conocimos, desde entonces él es muy, muy generoso y me comparte sus libros. Yo quisiera ver estos también en editorial, así como él, que es motivo de nuestra reunión hoy, que ya está en editorial. ¿Nos lo muestras, por favor, Francisco? Sí, aquí está. A ver. Poemas para gloria. Qué bello, quedó divino. Me encantó la portada. Poemas para gloria. La portada es diseño de un amigo mío, de Extremadura, de la ciudad de Badajoz, que se llama José Manuel Gamero Gil, que es un artista de allí. Y, bueno, pues, hemos colaborado entre los dos. Ha hecho las ilustraciones y el diseño de la portada. Precioso, precioso. Y, bueno, a ese se suman poemas a Rosalba, Luz de México, ¿no? Tenemos también uno que es de Cordura, se llama Cordura. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Francisco José Audíjes Pacheco. Audíjes Pacheco. Y luego tenemos 1812. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro, en un drama épico de la historia. Sí. El 1812 es la época en la que se promulgó la Constitución de Cádiz en España, que es la primera Constitución que tuvimos aquí, en España. Y luego tenemos Desde la cárcel, Francisco José Audíje Pacheco. ¿Este de qué trata, Fran? Pues, bueno, es un libro de poemas. Tiene algunos dedicados a la amnistía internacional, que es una organización de la que yo soy miembro. Y, bueno, pues habla un poco de mi problemática personal, ¿no? Entonces, pues, el título yo creo que lo dice mucho, el título, ¿no? Sí, porque no hablas solamente de una cárcel física, tal cual, de una prisión, sino de las cárceles humanas. Te metes mucho en todos tus poemas y libros, en la psicología humana, y eso llama mucho la atención porque habla de tu sensibilidad. Como escritor y poeta, pues, has tenido que siempre sentir la vida con intensidad y luego comunicarla, ¿no? Como que la escritura es un silencio comunicante y en ese silencio está un poquito esa cárcel y al mismo tiempo pasión por la vida. Es como que voy, pero me regreso, pero me quedo, pero observo, pero siento, pero vivo, pero luego me duermo, pero despierto. Es una personalidad intensa, intensa, ¿no? Y has sabido vivir con ella y qué bonito darle un gran sentido escribiendo y compartiendo tus pensamientos, tus emociones, tus críticas a la injusticia y tus propuestas. Bueno, pero esta vez va a ser de poesía y quiero que todo mundo conozca tu libro porque es accesible, está a la venta, la gente lo puede conseguir. Espero que luego también esa misma editorial te publique estos otros cuatro y los demás que tienes en tu estante y que todavía no has impreso. Pero a ver, léenos poemas, que sea un momento, un ratito lindo de poesía. Sí, bueno, puedo leer, a ver, lo voy a poner aquí que lo puedo manejar mejor el libro. Sí, había pensado leeros un poema que tengo aquí que me gusta particularmente. A ver, a ver si lo encuentro, a ver, un momentito. ¿Cómo se llama? Se llama, a ver, un segundito que lo tengo ya, perdonad. Aquí está. Se titula Poema del otoño en el verano. Es un poema muy bonito. Bueno, paso a recitarlo y así vosotros mismos juzgáis. Dice, es tiempo de sol en Iberia, enmudeció el cauce del río. Los campos que pierde la vista lucen colores amarillos. El cielo impone el calor, un cielo azul luminoso que contempla al agricultor y de noche viste sus calas. Ya atardece y refresca. El sol, patrón del jornarero, ha dado el toque de queda. Se van limpiándose el sudor y pensando en la amada, que aguarda a su labrador para que le abre un poema. Pero, ¿qué poesía quieres tú? Dame gazpacho y a dormir. ¿No ves que el patrón madruga, la siega espera postrada y las fuerzas están contadas? Pero la mujer ibérica, sea joven o sea vieja, tiene añoranzas de amar y en las noches del verano ya todo ha sido previsto. Al soprar las brisas del estío, quedan jardines de otoño que dan esperanza al amor. Ser sensible no es vergüenza. Pajarillos y mariposas van a entender tus anhelos. Agua que cantas en la fuente, flores que la vista alegráis, palmeras, naranjos y piños. Consolad el alma de mujer. Es posible que esta noche, un príncipe de otro tiempo, venga al jardín romántico y te escriba un poema del otoño en el verano. ¿Eh? Es un poema muy bonito. Un poema precioso. Pero además es hermoso que todavía exista esta sensibilidad, ¿no? De parte de los varones para escribir poesía honrando a la mujer, pese a que han sido muy, muy agredidos verbalmente y en manifestaciones en las calles de todo el mundo en contra de los varones, ¿no? Y que se demuestre que todavía los hombres escriben poesía para las mujeres y que las honran con sus letras. Es una belleza. Es como bendecir a quien maldice, ¿no? Está muy linda. Bueno, permíteme que diga algo al respecto. Yo creo que los varones en general pues hay de todo, ¿no? Los hay con sensibilidad, por ejemplo, como yo, ¿no? Que ama a la mujer y la respeta, ¿no? En su humanidad y como persona y no solamente en lo físico, ¿no? Que es lo que los varones tienden un poco a, digamos, a valorar más de la mujer, ¿no? Yo, pues, intento profundizar, pero no solamente con las mujeres, sino con cualquier persona, ¿no? Y ir más allá de lo que se ve, ¿no? Y procuro profundizar, ir al espíritu, al alma de las personas y, bueno, pues, con las mujeres me pasa igual. Además, yo amo a la mujer, me encantan las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, me gusta la parte física, que es impresionante, pero yo creo que eso es solamente un envoltorio, un del regalo principal que está dentro, ¿no? El espíritu de la mujer es lo que más vale de ella. Claro, y yo creo que ha influido muchísimo tu magnífica relación con tu mamá, que siempre tuviste una excelente relación con tu mamá y tu hermana. Porque hay que decir, Francisco José Udige, pertenece a una familia donde solo fueron dos hijos, él y una mujer, y la mamá siempre presente. El papá trabajó muchísimo, ¿no? Siempre estuvo, pues, viajando y así tenía muchas ocupaciones, pero la mamá siempre presente. Y además, la formación cristiana, hermano querido, eso ayuda muchísimo para que tu mirada hacia la mujer sea de dignidad, ¿no? De tu dignidad a su dignidad. Y eso se agradece enormemente. Ahora, Fran, este personaje, Gloria, ¿no? Desde hace años que hemos seguido tus letras, vemos cómo hay muchos poemas para Gloria. Al fin este compendio aparece, pero seguramente se quedaron otros en los cajones y no los incluiste en el libro. Porque son muchísimos poemas para Gloria. Y tuviste que hacer una selección exhaustiva para elegir los mejores. ¿Quién es Gloria? Sí, bueno, bueno, te comento un poquito sobre todo esto. Efectivamente, el libro este de Poemas para Gloria, en realidad son tres obras que he juntado, ¿no? Pero las he juntado porque son correlativas en el tiempo, tienen la misma temática y están escritas una detrás de otra. Entonces, pues digo, pues en realidad es la misma obra escrita en tres tiempos, ¿no? Pues la junto en un solo libro y la verdad es que tiene mucho sentido y forma el libro muy bien, ¿no? Respecto a Gloria, pues sí, contarte que es un personaje que hubo en mi vida, ¿no? Una persona muy querida para mí, ¿no? Y la aprecio mucho. Ya no tengo contacto con ella, pero la verdad es que para mí es una gran persona y la aprecio bastante, ¿no? Fue una compañera del trabajo y, bueno, pues me enamoré perdidamente de ella, ¿no? Y, bueno, pues mejor leer el libro para entender un poco de lo que va el tema, ¿no? No quiero tampoco profundizar mucho ni hablar demasiado porque quiero preservar el anonimato de ella y por un lado y por otro porque, bueno, pues mejor que se lea el libro y se entiende mejor, ¿no? Que dando cualquier explicación. Porque además es una musa y esto también es muy romántico y muy lindo saber que los poetas tienen una musa. No necesariamente concretan esa relación de amor, pero ese amor platónico, ese amor que se reserva como algo muy sagrado y que se vive y que te anima y que te inspira. O sea, ¿tú cómo lo explicas? A ver, hablemos un poco de filosofía, ¿no? Ese amor que reconoce la belleza, aunque no puedas poseerla, pero ahí está, existe, vive, la has contemplado y te acompaña de alguna manera. Pero tú explica cómo sucede este fenómeno, cómo es que existe esa posibilidad de vivir el amor. Yo creo que la vida humana es un camino de maduración, en realidad, ¿no? Entonces, pues también al amor le sucede eso, ¿no? Estamos madurando en la vida, ¿no? Cuando nos enamoramos y tenemos una relación, pues la relación pasa por distintas fases, ¿no? La primera es el amor romántico, ¿no? Que es lo más bonito, digamos, ¿no? Cuando se vive el amor de una manera más pasional y auténtica, ¿no? Luego el amor sigue madurando y no tiene por qué desaparecer, sino al contrario, se fortalece y se vuelve un amor más, digamos, con los pies puestos en el suelo, ¿no? Un amor más real, más auténtico, ¿no? Pero la primera fase es la más bonita, la platónica, ¿no? Cuando no ves los defectos de los demás, o sea, de los demás de tu amada, ¿no? No ves tus defectos y entonces, pues, la tienes idealizada realmente, ¿no? Ves lo mejor que tiene ella, incluso ves cosas de ella que no es, pero tú la quieres tanto y la amas de tal forma, de una forma tan romántica que te parece que es, pues, algo que realmente, pues, a lo mejor no llega a ser, o sublimas sus virtudes demasiado, ¿no? Entonces, ahí está el romanticismo y también esto surge cuando realmente no puedes, lo que tú dices, poseer a la amada, ¿no? Por cualquier circunstancia no llegas a poder estar con ella, entonces, pues, surge ese platonismo, ¿no? Porque, pues, la idealizas, realmente estás en la primera fase y te mantienes en ella permanentemente, ¿no? Hasta que a lo mejor tengas acceso a ella, ¿no? Si no tienes acceso a ella, pues, se convierte, lo que tú has dicho, en una musa que, pues, para toda la vida, ¿no? Como es Gloria, por ejemplo, ¿no? Es ya una musa, pues, una eterna Eva, digamos, ¿no? Claro, pero además, ¿no has pensado que es probable que esa forma de conservar el amor por una persona con la que no puedes vivir ni convivir de alguna manera, ¿no? Con la que no tienes contacto y relación, sin embargo, hay una forma en la que tú la estás mirando como nos veremos todos en el cielo, porque yo no quiero desechar la idea de que, ay, sí, qué locura, está amando a una mujer que ya ni ve ni se relaciona con ella, no. Es que está viviendo en otra dimensión una relación de amor real que solo es posible más allá de la tierra, que solo es posible en el cielo y, sin embargo, es como una anticipación, como nos vamos a mirar unos a otros en el cielo. O sea, ella es una mujer con virtudes y defectos, sin embargo, tú la ves con toda su belleza, solo ves su belleza y hermosura. ¿No será que así nos vamos a mirar todos en el cielo y que el poeta se anticipa a ese cielo y por eso es capaz de traducir o interpretar lo que va a pasar con todos cuando delante de Dios nos miremos unos a otros? Pues ahora que lo comentas, sí, probablemente sea así, ¿no? A lo mejor en el cielo solamente vamos a tener nuestro lado, digamos, bello y perfecto, porque realmente el cielo es la suma perfección, ¿no? Allí van las almas que están colomadas de amor y que aman a Dios al 100%, ¿no? Entonces, pues ahí es donde vas a vivir tú realmente tu belleza y vas a ver la belleza de los demás y no vas a ver otra cosa. En eso consiste el paraíso, ¿no? Realmente en disfrutar de eso, ¿no? Porque el infierno o el purgatorio, pues es lo contrario, digamos, ¿no? Es el padecimiento de los defectos, de los vicios, ¿no? Entonces, pues los padeces, ¿no? Ahí es donde estás aprendiendo, ¿no? A lo que es un vicio porque lo estás padeciendo y dices, oh, esto es malo, ¿no? No he debido nunca hacerlo y ahora estoy pagando por ello, ¿no? Entonces, pues digamos que en ese sentido que dices, sí, me parece correcto toda esa idea que has planteado, sí. Y entonces es un regalo enorme que Dios nos regale poetas, que nos dé poetas, ¿no? Porque nos están mostrando lo que será el cielo en sus poemas de amor, nos muestran lo que es el cielo. ¡Qué barbaridad! Y la hermosura del ser humano. Cuando un poeta escribe sobre su musa y muestra toda la hermosura que ve en ella, es como la mirada de Dios hacia ella. ¡Precioso! ¡Me encanta! ¿No lees otro poema? Sí, vamos a ver, ¿cuál escojo de...? A ver, ¿cuál escojo de...? Hay 46 poemas los que tiene Poemas para Gloria. No sé cuál es, voy a escoger uno de los primeros. A ver, vamos, listo, que voy a escoger un libro y el libro... Mira, este es muy romántico, pero romántico por la temática, que es de la muerte, ¿no? Pero es bien bonito, es un poco pesimista, pero es bien bonito, ¿eh? Dice, mi entierro no se celebró a la hora en que escribo estos sentimientos en verso. El ataúd no me oprime aún. El tiempo no ha detenido mis latidos ni mi aliento. Si alguien me sigue queriendo, no tuvo que celebrar duelo. Camino por mis propios medios y disfruto con la belleza de un gesto, de una obra, de una mujer que prendada siente pasión y se inflama, pero sé que siente un muerto. La tortura de un enfermo, una herida que te cita para pasar a mejor vida, ejer, precipicio que ya ves, y la corrupción de un cuerpo antaño joven y lozano. Siente esto quien no tiene Dios y no tiene la esperanza de ser amado por su amor. Es como estar enterrado en el más lúgubre panteón, en el silencio más profundo, como un barco que se hunde lentamente entre las olas a descansar en el abismo tenebroso del océano. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡Qué profundidad! Y en tan pocas palabras, ¿cómo lograste ver todo eso? Bueno, pues uno lo ve en su espíritu, es lo que siente y lo transmite al papel, porque los escritores, como tú, los poetas, como tú también y como yo, pues tenemos esa habilidad, sabemos transmitir al papel lo que sentimos en el corazón, entonces pues no es más que eso. Claro, y es una libertad, porque el arte te permite decir todo, ¿no? La literatura te permite decir todo, a diferencia del periodismo. Ayer una organización de comunicadores publicó, con motivo de este día, en el marco del Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer, un reportaje muy, muy a fondo, de investigación a fondo, sobre lo que pasa con las mujeres periodistas que han sido silenciadas, que ya no pueden denunciar la injusticia, ¿no? Pero cuando ya pasas del periodismo al arte, a la literatura, y haces teatro, poesía, cuento, entonces ahí sí puedes decir todo lo que quieras. Y además lo dices de mejor manera, porque es una forma de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos, pero también ética, educación, formación, de una manera muy sutil, poética, bella, bonita, agradable, que se antoje ser buena gente en este mundo, ¿no? A través del arte presentas belleza y la contagias. Me encanta. Sí. ¿Puedo decir algo al respecto? Por supuesto. Sí, decir que realmente, pues, en el periodismo hay que ser más prudente, ¿no? Porque, bueno, te leen, digamos, que todo el orbe de la opinión pública, ¿no? Entonces, pues, tienes que ser más cuidadoso, ¿no? A lo mejor, ¿no? Estás condicionado también por el periódico, ¿no? Que tiene una política o una filosofía de trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando escribes un libro, pues, eres tú, y te debes a ti mismo y escribes lo que te parece, ¿no? O sea, es la diferencia, creo yo. Sí, claro, y no te pueden amordazar, porque además el libro... Sí, también. Porque al libro ya no lo pueden callar, o sea, las notas en internet las borran, ¿no? Y borran, rompen los periódicos, queman las ediciones de periódicos de un día, pero ya libros publicados por todo el mundo y que circulan y que ya están en las manos de los lectores, ya no hay manera de callar la voz del escritor. Entonces, bueno. A ver, Fran, tu hermana, ¿qué dice de ti? ¿Qué dice de tus poemas, de aquello a lo que tú te dedicas? Bueno, pues, mi hermana, la verdad, es que tiene otro carácter muy distinto al mío, ¿no? Es muy buena persona, es buena gente, pero ella es más... Tiene otra mentalidad, digamos, ¿no? Y otra forma de ver las cosas. Entonces, pues, le gustan mis poemas, creo yo, ¿no? Ella es un poco más reservada y tampoco me habla mucho, ¿no? Pero yo cuando le recito alguna cosa o cuando le doy algo para que lo lea, pues, le noto en la cara si le ha gustado o no, ¿no? Pero vamos, que sí, que ella es... Ella es reservada, no me dice mucho porque tampoco quiere... Cuando le gusta algo no me lo dice porque cree que me voy a como a enviosar, ¿no? Digamos, ¿no? Y si no le gusta, sí que me lo dice. Oye, esto que ha escrito tal. O sea que sé más de lo que no le gusta que de lo que ella cree que está bien. Benditos hermanos, ¿verdad? Que siempre nos dicen la verdad. Los hermanos cada uno es cada cual, ¿no? Tú lo sabes porque tienes varios hermanos y un hermano. Varios hermanos y un hermano, ¿no? Y es así, ¿no? Cada uno tiene su carácter y somos distintos aunque somos de la misma sangre, ¿no? Así es. Fran, y dime de los grupos donde tú estás, ¿hay algún grupo dedicado especialmente a la literatura? Porque estás integrado a varios grupos sociales, ¿no? Sí, bueno, estoy en un grupo de poetas de mi tierra y escritores de mi tierra que han colaborado ellos también en el prólogo de la obra, ¿no? Lo han prolongado, cada uno ha puesto una parte de lo que le parece el libro y bueno, pues muy bien, ha salido muy bien. Son amigos míos y también son poetas extraordinarios, muy buenos de mi tierra, pero vamos, que ellos también publican, tienen libros publicados y tal editorialmente y están más consagrados que yo. Yo he llegado después al final de todo al grupo, pero bueno, nos llevamos muy bien. Sí, claro, te digo que eso nos ha llamado mucho la atención a todos tus amigos, el hecho de que escribas tanto de manera constante y que solo tú imprimes y regalas tu libro. Pero digo, oye, estos son tesoros que Fran debería publicar en una editorial y al fin la gran noticia es que publicaste ese de Gloria. Tenía que ser el de Gloria, que es tu predilecto, ¿no? Bueno, sí, sobre eso decir que la verdad es que la temática del amor por esta chica, Gloria, pues ocupa una parte enorme de mi obra. No sé decir qué porcentaje, pero quizá un 60 o un 70 por ciento, es increíble, ¿no? Bueno, pues ese es mi gran musa, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Tengo otros poemas dedicados a otras mujeres que amo y que he amado, ¿no? Pero bueno, de momento Gloria digamos que se lleva el Oscar, ¿no? O la palma, ¿no? Se lleva todo el premio, ¿no? Qué belleza, Fran. Y bueno, ¿qué planes tienes? ¿Vas a seguir publicando obra, libros, teatro? Sí, tengo intención de, bueno, a ver cómo se dan las ventas de este libro, a ver si tiene éxito. De momento estamos empezando, ¿no? Pero bueno, sí, tengo previsto, pues, si se puede hacer más ediciones del libro y editar, editar otros libros que tengo, porque, bueno, he tocado todos los géneros literarios, ¿no? El teatro, la novela, la poesía, también la crítica, la periodística, ¿no? Entonces, pues, me gustaría que se publicara un poco de todo lo que tengo, ¿no? Aunque tengo muchísimo escrito y sé que gran parte de las cosas van a permanecer inéditas, por lo menos en lo que yo pueda ver, ¿no? Pero bueno, intentaremos publicar lo máximo que se pueda. Pues sí, yo creo que vale la pena, porque además de que escribes muy bien, es un placer leerte y tus contenidos son valiosos. O sea, no escribes inútilmente. Creo que tienes muy claro que también el arte es una forma de servir, de aportar algo, y lo haces muy bien. Entonces, Fran, ¿en qué librerías en España se puede conseguir tu obra? Pues sí, la obra está muy bien distribuida y se puede conseguir en cualquier librería, incluso en la librería de tu barrio, que tienes debajo de tu casa, la puedes conseguir. Lo que pasa es que no la tienen físicamente a lo mejor allí, pero la encargas. Ellos lo miran en el ordenador y te la piden, y en cuestión de pocos días la tienes allí, la recoges y ya está. Luego también la tienen en grandes superficies, como el Corte Inglés, que son unos grandes almacenes muy importantes de España. en la Casa del Libro, que es otra librería muy de grande superficie. En Amazon también la tienen, y la van a publicar también en formato digital, aunque creo que todavía no está en formato digital, pero en breve la van a publicar también en digital, y bueno, pues incluso en México se puede adquirir. Claro, a través de Amazon, muy bien. Sí, y de otras webs que hay, también las encargan y te las llevan. Y además, sin gastos de envío, es gratis el envío y solamente pagas lo que es el libro. ¡Ay, qué gusto! Entonces se llama Poemas a Gloria. Poemas para Gloria. Poemas para Gloria, de Francisco José Audije Pacheco. A ver, muestra bien tu nombre para que no haya error en la escritura de Audije. Francisco José Audije Pacheco. A ver, acá también. Ahí se ve bien, ahí se ve bien, perfecto. Entonces, eso es. Y bueno, queremos ver el de Cordura, el de 1812, el desde la cárcel y el de Poemas a Rosalba. Bueno, el de Poemas a Rosalba merece una extensión especial, porque es una chica mexicana, ¿no? Sí. Estuve con ella saliendo unos meses, pero vamos, nada más que por teleconferencia, digamos, por videoconferencia, porque, bueno, pues ella vivía allí, yo aquí, y la verdad es que es una muy buena persona. Me alegro mucho de haberla conocido y igual que, por ejemplo, Adriana, tu hermana, que también es amiga mía, y también es una gran persona, la aprecio mucho. Adriana también, ¿eh? Y bueno, pues, sí, bueno, pues, también Rosa María, la tengo de amiga en Facebook, también la sigo y es muy buena gente, ¿no? Y también a Mónica Libier, a Mónica Libier, periodista mexicana. Mónica Libier también, ¿eh? En fin, tengo muy buenos amigos en México y amigas, sobre todo muy buenas amigas, tú también, una estupenda amiga, muy buena persona, con un gran corazón, además, hermana de la fraternidad Aislar, Agustina Recoleta, o sea que estoy muy contento con mis amigos mexicanos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, hermano. Y además también tienes muchos frailes por México, ¿no? Sí, también conozco, bueno, muchos de los frailes que he conocido aquí en España están ahora en México, de misión, o sea que estupendo. Tengo muy buenas relaciones ahí en México, gracias a los Agustinos Recoletos, esto hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros, tú y yo, Tere, nos hemos conocido en la fraternidad Aislar Agustino Recoleta y, bueno, pues, muchas de las amistades que tengo las he conocido a través de ti y de los Agustinos Recoletos, con lo cual estoy muy agradecido, ¿no? Gracias a Dios, hermano. Y me encanta este que seas escritor, compartimos la misma pasión, así que muchísimas felicidades, que tus letras sigan curando los corazones de todos tus lectores, ¿no? Muchas gracias. Que estén inspirando a una vida bella. Y que viva el amor, que viva el amor, Fran, te deseo lo mejor. Te mando un abrazo. Un abrazo muy grande, Tere. El nombre de la editorial de Poemas para Gloria, el nombre de la editorial, ¿cuál es? Sí, Punto Rojo, Editorial Punto Rojo. Muy bien. Punto Rojo Editorial. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Fran. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Tere. Y saludos a México, a todos mis amigos mexicanos y a México en general, ¿vale? Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hacenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.